¡Au! ¡Au! ¡Cuidado! La mordedura de una araña casera puede ser mortal. La Loxoceles laeta puede causar grave daño a la piel, los órganos e incluso la muerte si no es atendida oportunamente. Si te muerde una araña casera, sigue estas recomendaciones. Inmoviliza la zona afectada por la mordedura. Si es posible, captura o toma una foto de la araña que te mordió. Ponte compresas frías de 3 a 4 minutos en el lugar de la mordedura. Acuda al hospital más cercano para que puedan aplicarte el suero antiloxicélico. Para evitar las arañas caseras, recuerda, limpia permanentemente tu hogar. Siempre utiliza guantes y evita la limpieza en lugares oscuros. Sacude la ropa, trazada y zapatos antes de usarlos. Recuerda, las arañas solo atacan si se sienten amenazadas. Ministerio de Salud